Pero me temo que... ...fue perder el tiempo. Wolf... ...tiene un plan. Les sube dos. Tabun. ¿Tabun? ¿Dónde está? No es... ...no es un lugar. ¿Qué es entonces? ¿Qué es Tabun? ¡Contesta! Es... Los datos sobre Zweiger no eran buenos. Pienso si habría más errores. O incluso si había... ...algo más que no sabíamos. Como Tabun. ¿Qué era eso? ¿Cuál era el plan de Wolf? Bueno, pues eso fue la parte final. En el capítulo anterior vimos que me mataron. Bueno, maté a todos y salió ese cinematic video. Nada más. Así que no se perdieron de... ...mucho. Así que sigamos con la historia. Señor Grato, Grato. Grato, Grato. Fuera lo que fuera lo que Wolf estaba planeando, tendría que ocuparme de aquello más tarde. Había recibido más información sobre Müller. Y habían puesto al mando de la torre antiaérea de Tiergarten. No me gusta improvisar. Pero en el cuartel general pensaban que habían encontrado la ubicación del ataque. Así que enviaron un avión para lanzar suministros e instrucciones. El problema fue que los pilotos se equivocaron con la zona de lanzamiento. La carga cayó en el peor lugar posible. Sobre la torre de una iglesia. La cuestión era quién me estaría esperando. Si los nazis o los rojos. Sin duda alguna me estaban esperando. Bueno, pues eso fue... ...como el prólogo a la misión, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Quieren más? Dale like, favoritos y comentar, ¿eh? Espérate, voy a mover un rato al señor gato para... ...que no me te... ¡Ay, puta madre! ¿Por qué eres así? Primero ese controlador es la pantalla. A ver, huevón. A ver. Ya. Espérate. El mayor troll de Duxa, el señor gato. A ver. Espera un momento, ya que se acabo acá. ¡Puta madre, gatito! A ver. Ya. 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 Ok, reemplazar. Ya. Muy bien. Ahora sí. Ya aseguré todo. Antes que el señor gato... ¡Metro lea el gameplay! ¡Metro lea el gameplay! Vamos a ver cómo nos va. Bien. ¡Sigamos! Sigamos avanzando. En esta pato aventura. ¡Ay, qué huevón! La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. A ver. Ya saben dónde estoy porque la cagué. La cagué. A ver. Me voy a bajar el hermano. Me voy a bajar el otro. Muy bien. Creo que eso es todo, ¿no? Hay más todavía. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¿Hay más? ¡Hay más! Bien. No estoy seguro de que eso es todo. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. No hay nada más. ¡Ay, mira! Ahora justo cuando te he grabado te vienes acá, ¿no? Vivo él, ¿no? Vivo él. Prismáticos. ¡Oh, oh! ¿Escucharon eso? ¡Arriba! ¡Vieron! ¡Les dije! ¿Vieron? ¡Uh! ¡Pum! Ya hay otro sniper todavía, ¿eh? Ya lo vi. ¿Dónde estás? Te vi. ¡Ah, suba! Pero no se ve. Lo maté vos. Pero no se le veía casi nada. ¿Se dieron cuenta, no? Excelente sniper enemigo. Súper camuflado. Entre lujos y todo eso. ¿Qué es eso? ¿Y eso? No voy a poder avanzar por acá, ¿eh? No, no quiero la MP40. Quiero la Thompson. Bueno, está huevada de arma. A ver. Vamos a avanzar despacio porque por acá puede haber alemanes. Alemanes, 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 alemanes. Hay alemanes, alemanes, alemanes. Los alemanes, los alemanes, los alemanes, los alemanes, alemanes, alemanes. Uh, la concha de tu madre Me encontró el tanque alemán Yo ahora por donde mierda me voy Tendré que irme con todo Ay, pero sale ahí, wevón No puedo salir, no O sea, no se me ocurre ninguna idea por donde ir A ver Ah, acá hay una salidita Checkpoint Oh, oh Puta madre, no, señor gato, puta madre No, uy, casi me caga el gameplay Muy bien, a ver A ver, véngale, véngale, bien De quédese ahí usted, ahí Concha tu madre Ay, no Señor gato, no se ponga ahí Me caga, pues Vamos a hacer esta mierda de pistola Puta, la pistola es una mierda Esta Ya, hay que tener cuidado acá porque van a salir por acá Acá también Poquita, poquita bala, poquita bala Mete y gastan todas Está el tanque acá, weón, me está apuntando el tanque Marca el tanque, vean Y me voy corriendo Uy, bucha de madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que tener cuidado Estamos llegando al punto Estamos detrás del tanque, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo que llegar hasta allá Pero hay un tanque aquí Que no me va a dejar avanzar Es lo que tengo miedo, ¿no? Que el tanque venga y pulga Al agua, pato Bueno, acá hay unas Puta, madre Sale ahí, weón Súbete por ahí Ay, la puta madre El soldadito de mierda, bien Oye, bien Bien Puta, madre No, 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 no El tanque, weón El tanque de mierda está ahí El tanque de mierda está ahí Y hay un puto sniper ahí Y hay un hueón buraco Oh, oh Oh, oh Tengo que bajarme esa mierda ahí Puta madre, por favor, muérete Muérete, puta madre Muérete, me voy de acá Me voy de acá Ay, no mames Mierda Ay, qué mierda Huevón ¿Dónde estás? Ya te vi Bien A mí no me tumbé El sniper, ¿no? A ver Corre ¿Qué me está disparando? Ay, qué me está disparando Ay, mierda Hay un botón de Mierda Es que no te dice Dónde chucha Tengo que ir Wevón A ver Si yo logro Tumbarme el tanque Soy feliz A ver Un tanque Tanque a la mierda Muy bien Tanque destruido Destruimos el tanque Muy bien Puta madre Muy bien Matamos a tres Uy, sniper Wevón Hay un sniper Y hay otro Que me está mirando Por ahí Y seguimos en el checkpoint Así que no voy a A ver Voy a buscar el sniper Que me estaba jodiendo Puta madre Aquí están bien Escondidos A ver Te vi A ver, ¿dónde estás? Arriba ¿Otra vez tú? ¿No te había matado? Ah, lo he pedido Bien Oh, oh Aquí está la basura ¿Por dónde vas a aparecer? ¿Dónde estás? Puta madre Es que no lo veo Por el puto fuego De mierda Ay, me cago en la puta Es que hay un montón Corre, corre Puta madre No puedo No sé, huevo No sé de mierda Irme Están escondidos En todas partes A ver ¿Y cómo está? A ver A ver No los encuentro O sea Me cago de miedo Sinceramente Me estoy cagando de miedo A ver Vamos por acá A ver Acá 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 Al frente Arriba Sniper Uy ¿Qué fue eso? No me jodas Puta madre Me lanzaron La puta Granada De mierda Huevón Ay, me cago Bueno, hasta acá Dejamos esta parte Del gameplay Así que me despido Filtro activa La de foritos Comenta Y voy a ver Cómo encontrar Esas basuras ¿No? Así que Ay, ay, ay Nos vemos Puta Qué mierda Chao, chao, chao Chao